¿Conoces el Mar Menor? Quizá te suene por ser la laguna salada más grande de Europa, o por tener único sistema único, o quizá por sus increíbles paisajes, sus preciosos atardeceres, o puede ser que te suene por todo lo contrario, por ser uno de los desastres ecológicos más grandes que hemos vivido, como consecuencia de la contaminación derivada del urbanismo descontrolado, la agricultura intensiva y la sierra minera. Todo esto provoca la pérdida de la biodiversidad. ¿Te imaginas cómo sería un mundo donde la naturaleza no solo lucha por sobrevivir, sino que también nos ayuda a reparar los daños que causamos? Déjame mostrarte cómo funciona esto con un ejemplo en el Mar Menor. Hola, mi nombre es Silvia y estoy haciendo la test doctoral en el Centro Tanográfico de Murcia, dentro de la iniciativa de recuperar la ostra plana del Mar Menor, como solución basada en la naturaleza para ayudar a recuperar este ecosistema. Sí, has oído bien. Esto va sobre ostras. ¿Sabías que había ostras en el Mar Menor? Por desgracia, debido al deterioro del ecosistema, las ostras empezaron a desaparecer. No solo las ostras, claro, sino toda la población de vivalgos que habitaba en la laguna, como las nacras, las almejas, los berberechos... Bueno, ¿y cómo van las ostras a ayudar a la recuperación del Mar Menor? Las ostras son filtradoras, lo que quiere decir que eliminan partículas del agua, es decir, la aclaran. Y además, son capaces de quitar los contaminantes que hay en ella e incorporarlas a sus tejidos, siendo un método perfecto de bioextracción. Bueno, ¿y cómo vamos a utilizar las ostras para ayudar a la recuperación del Mar Menor, si no quedan casi ostras? Pues lo primero que hicimos fue reproducir las ostras que quedan. Una vez que contamos con un número suficiente de ostras, iniciamos nuestro primer experimento en el Mar. Bondeamos ostras en tres puntos diferentes del Mar Menor. Uno en la zona norte, que será nuestro punto de control, otro a la salida de la rambla del Albujón, por donde entra la contaminación orgánica a la laguna, y otro a la salida de la rambla del Beal, más al sur, donde entra contaminación inorgánica. El objetivo es estudiar cuál será el impacto de los diferentes tipos de contaminación sobre estas ostras y su potencial de bioextracción. Para ello, durante un año vamos a medir su fisiología energética, es decir, cuánta energía utilizan, cómo la utilizan para mantener sus funciones vitales, incluyendo su crecimiento, su potencial filtrador, la respiración y su excreción. Para realizar este estudio, montamos sobre un barco un laboratorio húmedo. Con todo ello, esperamos tener suficientes datos para poder seguir tomando medidas de restauración en el ecosistema del Mar Menor. Yo investigo, yo soy CSIC.